Súbele al himno, papá, súbele al himno, jueves catorce, día de finales, final de Tigres y final de Fuerza Regia, y en el mismo polígono, ahí, ahí, de una cancha a otra, a las nueve de la noche nuestros Tigres a rugir esta noche, ¿cómo vamos? Con Abuel, Angulo, Samir, Pizarro, Aquino, Carioca, Bigón, Lainez, Gorriarán, Córdoba y Guiñac, así nos presentamos esta noche con la dirección técnica de Robert Dante Siboldi, que ha hecho un trabajo excelente. Fenomenal, Robert ha sido un tipo muy serio, muy estable, muy organizado, muy estructurado, y por eso tiene a Tigres como lo tiene. Más goles en partidos de final, ¿tú sabes quién es el jugador que ha metido más goles en la historia del fútbol mexicano en finales? Cardoso, nueve. El dos, el ser de luz, el chupete, y Carlos Hermosillo, el grandote de Sarro Azul. Oiga, hoy Guiñac tiene la posibilidad de meter otro golecito más. Ah, y por cierto, llegar a los doscientos, ¿cómo va la América? Oiga, con Malagón, Layún, Malaleche, treinta y cuatro, que es Lichnovsky, Cáceres, Fuentes, Jonathan, Fidalgo, Sendejas, Quiñones, Valdés y Henry Martín. Me dice Quique, nuestro camarógrafo estrella, dice, ahí no veo ningún gol, no veo goles en la vez. Vamos a ver, por cierto, está, chipi, 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 chipi. Aquí, jugadores con más títulos, entre la América y Tigres, vea usted, Nahuel tiene cinco, Guiñac tiene cinco, Javier Aquino tiene cinco títulos. Julián Quiñones tiene cuatro, dos con Tigres y dos con Atlas. Ido Pizarro tiene cuatro y Miguel Ayun tiene tres, uno con el Monterrey de la Ayun. Y creo que la Ayun tiene dos más con el América, ¿verdad? O sea, son dos de la América y uno con el Monterrey. Así llegan a la final de ida, vea usted, con veintiún partidos jugados, nosotros hemos metido treinta y cuatro goles y ellos, Jique, cuarenta y seis pepinos. Un equipo que mete muchos goles en la América, es más, le acaba de meter, si no me equivoco, cinco a cero a San Luis en San Luis, ¿verdad? De visita, le sabe la América. Hablando de finales, hablando de finales, fuerza rey, dije, papá, sube la ley, no, no me quites el, 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 el gráfico. Mire usted, hoy jugamos el quinto partido de la serie, vamos tres, uno, ganando, tres, uno, ganando. Ganamos hoy, somos campeones. Fuerza Regia contra Astros de Jalisco, el partido es a las seis de la tarde, hay que llenar la fortaleza para apoyar a Fuerza Regia. Véngase desde temprano, a las seis de la tarde, llegue un poquito antes, disfrutemos el partido, salimos campeones si Dios quiere, y de ahí nos pasamos a la cancha de Tigres, ¿qué te parece? Muy bien, entonces, seis de la tarde, compra tu estacionamiento en Parkit para que no batalles. Está el estacionamiento para Fuerza Regia, y está el estacionamiento también para el partido de Tigres. Parkit, entra a la página de Parkit o a sultanes.com.mx. Mucha suerte. Seis de la tarde, transmite canal seis delay, Fuerza Regia. Vamos con todo para tratar de ganar. Ganar, levantar la copa, sería nuestro quinto título en la historia. Y el día de hoy, también los Raiders juegan contra los cargadores a las siete quince, la transmisión a través de Radio Recuerdo en el ochocientos sesenta de AM. Hoy también, Sultanes de Monterrey en contra de Venados, de Mazatlán en Saltillo, en el Parque Francisco I. Madero, esto será a las siete treinta de la noche. Y este jueves, catorce de diciembre, nuestros Tigres. Nueve de la noche. Esto es lo que tenemos el día de hoy en evento. Fuerza Regia contra Astros. Raiders contra los cargadores de Los Ángeles. Venados de Mazatlán contra Sultanes de Monterrey. Y Tigres en contra del América. Sensacional. El Oco Arreola en contra de Orco Pérez. El sábado ya llevamos cuatro mil quinientos boletos vendidos. Va a ser lleno total. Gran pelea. Regresa MMA a México. Y además va a cantar, si no me equivoco, el millonario, ¿verdad? Y va a estar Adrián Marcelo. Va a estar Babo. De Cártel de Santa, Débora. Ahí va a estar. ¡Claro!